Y bueno, también ahora saludo con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco, mi querido Rodrigo y el señor Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis financiero de Grupo Multiva. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, mi querido Paco. Buenos días, Paco. ¿Cómo están? Pues bueno, ¿importa, mi querido Arnulfo? ¿Tiene que ver las elecciones con las finanzas del Estado? Pues mucho. De hecho, son unas elecciones importantes porque si bien son en su mayoría para 15 gobernaturas, sí tienen un alcance federal a través de la votación para la Cámara de Diputados. Y tener la Cámara de Diputados es importante porque la mayoría, que se llama absoluta, es decir, la mitad más uno, controla el presupuesto. Es decir, ¿qué se va a estar haciendo con el dinero de los mexicanos en los próximos tres años? Va a depender de la coalición, grupo o partido que tenga la mayoría absoluta. Y si tienen la mayoría calificada, que son dos terceras partes, va de manera más estructural el tema porque entonces te da la posibilidad de cambiar la Constitución. Y ahí hay propuestas inquietantes, como la absorción de organismos autónomos por parte del Estado y hasta cosas que quizá caen en lo anecdótico, pero que también son preocupantes, como cambios a una posible extensión de mandato. Creo que las encuestas de intención de voto apuntan hacia una mayoría absoluta, es decir, control del presupuesto del partido gobernante, pero descartan la mayoría calificada que nos podría llevar a cambios radicales en la Constitución. Ahora, en el caso de los gobiernos de los estados, Miquel Rodrigo. Bueno, pues exactamente es interesante ver, mi querido Paco, pues cómo se ha comportado, por ejemplo, la economía de muchas de estas entidades que van a elegir gobernador, sobre todo porque hay algunas, pienso en Querétaro, que han logrado, no importa la alternancia de partidos, tener una continuidad en sus políticas. Y creo que ese es un factor en los estados que les ha ido muy bien desde el punto de vista económico. Además, también entender, por supuesto, pues cuál es el resultado que están teniendo los ciudadanos en términos de su bienestar, no solamente a veces en lo que se da en el intercambio político, y me parece que ese también será un factor fundamental, como ya lo mencionaba Arnulfo. Bueno, pues cómo queda conformada la Cámara, sin duda clave, pero también a nivel de los estados, el hecho de que los que van en trayectoria exitosa, pues que la mantengan, y los que no, que tengan un buen diagnóstico de lo que está requiriendo la entidad. Muy bien, pues Miquel Arnulfo, Miquel Rodrigo, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Paco. Buenos días.